Cuando estoy contigo todo el distinto Tú haces que el sol guíe para mí ¿No? Ah, hija Mira, tía ¡Uy! ¡Por Dios! ¡Esto viene a cortar! Y sale con el Manu, mira, mira ¡Es verdad! Se pareció a Manu ¡Eternao, Eternao! ¡Qué lindo! El ganso, el ganso ¡A ver! ¡Guau! ¡Qué linda! ¡Qué buena foto! ¡Qué linda! ¡Hermosa! ¡Los dos! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Se ve hermosa! ¡Más hermosa! ¡Señorita Fernanda! ¿Qué tal? ¿Por qué? Cualquiera se viene más elegante, ¿no? Algo así, mínimo, un poco de brillo Vamos a ver, ¿cómo puedes? Por favor De uno a diez, me pongo veinte ¡Fernanda! ¡Salí en la portada de chozas! ¡Y se me ve más hermosa que nunca! Sí, Tere, estás linda ¡Ay! De verdad ¡Fernanda! ¡Patrick Señora Frida, ¿cómo está? Hola ¡Qué bien que pudiste venir! ¡Ay, hija! ¿Por qué no apareciste hace un año? ¿Y tú? ¿Por qué no te fijaste en alguien así? ¡Mamá! ¡Qué graciosa! No, no es una broma Es una ironía ¿Nervioso? Estoy temblando Tranquilo Así es al comienzo Luego todo es mucho más ¿Más fácil? No A decir verdad Todo es más complicado Bueno, gracias por tu apoyo En verdad siento una cercanía muy fuerte contigo Como hemos pasado por lo mismo ¿Lo mismo? Claro El hecho de enamorarnos de personas de otro contexto Tener que luchar contra los prejuicios Esas cosas Estás muy enamorado de Shirley, ¿verdad? Completamente Es que es una chica sensacional Como de las que ya no hay Y como tú dices El amor Puede contra cualquier barrera Es cierto Si tú y Shirley se aman No habrá nada que pueda separarlos ¿Está todo bien? Fernanda Si quieres decirme algo Patrick Mi mamá de verdad se va a morir Le diagnosticaron una enfermedad terminal Y le quedan pocos días de vida No te das cuenta Que esa muchacha Y su madre Lo único que quieren es amarrarte Shirley Y yo Nos vamos a casar ¡Ay! ¡Entonces hay que celebrarlo! Pero tú tienes que abrir los ojos Ellas te están engañando Patrick Patrick, antes Asegúranos que te vas a casar A pesar de lo que diga tu mamá Patrick Por favor, dile que soy buena Dile que yo puedo ser una gran esposa Eso es lo que voy a hacer En este preciso instante El detalabrador Para que toda la posibilidad No te vas a casar No te vas a casar Aquí vez No te vas a casar Y yo No te vas a casar Luis No te vas a casar Y no te vas a casar ¿Patrick? ¿Pasa algo? Creo que usted sabe qué es lo que pasa, señor Lucho. Quiero hablar con Shirley. Papá, por favor, déjanos solos. ¿Qué pasa? Shirley, antes que nos casemos, necesito que me aclares algo. Cualquier cosa lo hablamos después del matrimonio, ¿sí? Por favor. Dime si me engañaste. Shirley. Yo te amo y voy a creer lo que tú me digas. Solo necesito que me niegues lo que acabo de enterarme. Que tu madre no está enferma y que todo es una farsa. Si tú me dices que solo son chismes, regresamos en este momento y nos casamos. Pero dime la verdad. ¡Dime la verdad! yo jamás, jamás, jamás podría haber llegado a ti. Eres un chico tan lindo, tan bueno, tan perfecto, jamás te habría fijado en una chica como yo. Todavía podemos solucionarlo, todavía podemos ir al matrimonio y arreglarlo todo. Es cierto, es cierto, es cierto, es cierto, sí fue una mentira, pero mi amor por ti, es de verdad. Padre, yo te amo. Hija, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hija? Por favor, chile y empiece. ¡Hija, hija, 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 hija. Por favor, no te pongas así, ¿qué pasa? Hoy no habrá boda. Lucho, lucho, tu corazón, cuidado. ¡Basta, mamá! ¡Basta de mentiras! ¡Madre, ¿quién lo sabe todo? ¿Quién habló? Yo no Lucho Vijo Viejo, viejo, yo no dije nada Yo no le he dicho a nadie Fernanda, te dije que no le digas a nadie Tú hablaste con Patrick Tú le contaste todo Lo siento Pero no podía quedarme callada Lo enamoraste con una mentira ¿Y a ti qué te importa? ¿Por qué te importa? ¿Por qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Todo fue una minutera Nos engañaron a todos Reina, Reina nos va a morir Y le dimos dos mil euros ¡Se aprovecharon de nosotros! ¡Eres un mentiroso! ¿No piensas que nos hayan engañado de esa manera? Gracias Desde el fondo de mi corazón Gracias ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!